Maluma se llevó la noche de los Mid Gala. Todos hablan de su traje rojo. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Trending News, noticias que son tendencias. Soy Monique. El evento de moda y altruismo más importante a nivel internacional se llevó a cabo como cada año en el imponente Nueva York, teniendo como testigo una noche inolvidable en la que las estrellas brillaron por sus espectaculares atuendos y su buen corazón. Y es que todas las celebridades y empresarios, deportistas, locutores y demás que participan de esta gala aportan grandes cantidades de dinero a beneficio del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Entre las personalidades más importantes que han participado de este evento, fundado en el año 1948, adquiriendo mayor fuerza entre 1972 y 1989, cuando Jackie Kennedy era su presidenta honoraria, están la Princesa Diana, Madonna, Cher, Sarah Jessica Parker, Lady Gaga, Jenny Versace, Beyoncé, entre muchas más. El año pasado, debido a la pandemia, los Mid Gala se pospusieron para celebrarse la noche de ayer. Y para los curiosos que quieran saber cómo pueden asistir a esta noche de celebridades, Les puedo decir que sí, que esto es posible, adquiriendo un boleto por el módico precio de 35 mil dólares. Pero si no quieren llegar solos al evento y sentirse como fuera de lugar, pueden también adquirir una mesa completa para 10 personas, desembolsando la insignificante cantidad de 275 mil dólares. Hay mesas que cuestan incluso 300 mil dólares. Los Mid Gala 2021 siguen siendo tendencia, en especial por uno de sus invitados que ocupó los titulares de todos los medios de comunicación. No solo por su atuendo, sino por llegar acompañado de un ícono de la moda, como lo es Donatella Versace. Así es, Maluma fue una de las personalidades más importantes. Aquí, una serie de flashazos del colombiano a su llegada a los Mid Gala 2021. Pero, ¿por qué Maluma se llevó la noche con su outfit? Bueno, pues porque la esencia de este evento es promover y enaltecer la moda americana. Y con este traje de Versace en rojo, aludiendo al espíritu tejano, cumplió y elevó las expectativas de lo que la prensa experta en moda espera ver en esta alfombra roja. El colombiano se llevó todos los elogios de los que saben de moda. Al corte de esta edición no se ha revelado cuánto dinero se recaudó, pero se espera que la cifra haya superado los 15 millones de dólares que se recaudaron en la gala del 2019. Soy Monique, hasta la próxima.